Hola a todos, hoy les voy a enseñar a hacer esta técnica para decorar una torta o pastel de canasta Bueno, comencemos Lo que yo voy a utilizar va a ser esta boquilla o duya, depende como lo digan en tu país De Wilton número 21 Bueno, yo acá ya le puse una capa de crema para poder empezar a decorar Esto se los recomiendo, pero si no te queda perfecto no importa porque después lo vas a tapar con la decoración Entonces, vamos a hacer una línea derecha Ahí está, y vamos a soltar Ahora lo que vamos a hacer es, otra abajo Vamos a pasar por arriba Y no tan larga, ahí está Ahora vamos a hacer la otra No tengan miedo al hacerlo, siempre se puede aprender Y esta decoración es muy sencilla, fácil y rápida Ahí está Y la parte esa de arriba que ves acá, la vas a dejar Ahora vamos a hacer otra línea por arriba derecha Ahí está Y vamos a empezar a tapar acá los agujeros Y ahí vamos a soltar Otra vez Y así vas a hacer con toda la torta El mismo procedimiento que ves acá Vas a hacer una línea Ahí está Ahí está Y vas a tapar todos los espacios Y así vas a tapar Bueno, yo acá ya lo adelanté un poco Como pueden ver Ahora voy a seguir decorando Y así vas a tapar acá Y así vas a tapar acá Para decorar arriba yo utilicé la misma boquilla. Bueno, acá ya está terminada. Te enseñé el paso a paso cómo hacer esta técnica de canasta. Entonces, si te gustó este video lo único que te voy a pedir es suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo así subo más videos. ¡Gracias! Otra cosa, seguime en mis redes sociales.